Durante cuatro horas Sergio Garduño mantuvo encañonada a una bebé de 11 meses de nacida, le disparó a la hermana de la pequeña y apuñaló a la cuidadora de ambas. Los hechos ocurrieron en una unidad habitacional de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Garduño es chofer de Luis Miguel Quino Morales, regidor de esa demarcación, a quien responsabilizó de haberle provocado un contagio de VIH. Alrededor de las 15 horas, Sergio Garduño llegó a la vivienda del regidor y agredió a la empleada doméstica cuando trataba de oponerse a que se llevara la bebé. Dana, la hermana de la bebé, de 12 años de edad, también se metió en defensa de la pequeñita y el sujeto la baleó en dos ocasiones. Una bala le dañó un riñón, de acuerdo con el reporte. Los vecinos escucharon los disparos, salieron para ver lo que ocurría y se encontraron con el sujeto, quien se sentó en el corredor de la casa con una pistola apuntando a la cabeza de la bebé. Garduño exigía que se presentara a Luis Miguel Quino, porque supuestamente le destrozó la vida, solo que el regidor se encontraba de comisión en la ciudad de Salapa. Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Octavio Pérez Garay, solicitaron el apoyo de seguridad pública y de la unidad de combate al secuestro de la Fiscalía General, quienes cuentan con especialistas en manejo de crisis y que llegaron al lugar para manejar la situación con Garduño. Poco a poco, la unidad habitacional San Andrés inundó de patrullas. Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública trasladó a la pequeña Dana a un hospital de la ciudad de Veracruz, ya que resultó gravemente herida y temían por su vida. Alrededor de las 18.40 horas, Sergio Garduño finalmente se entregó a las autoridades y entregó a la pequeñita, quien fue recibida por sus familiares.